Voy a hacer unas bolitas saludables, unos dulcecitos alcalinos y voy a estar usando unos dátiles que me encontré por aquí, les voy a sacar la semillita y bueno pues me acordé mucho de la dieta que llevaba antes que era de Dr. Sebi y se me antojó preparar algo dulce pero muy nutritivo y saludable. Ahí pueden ver la cantidad de dátiles que usé, voy a estar usando un poquito de coco rallado también, no estoy midiendo nada, si les falta la textura ahorita la vamos a procesar. También voy a agregar miel de agave de esta y aquí voy a agregar aceite de coco, un poquito. Miren que así se va formando la textura, queremos que se desprenda de las paredes de la procesadora y voy a agregar unas poquitas de estas, de semillas de ajonjolí para que le den un rico sabor también y que son nutritivas. Miren aquí ya se desprendió toda la masita. Miren y así quedó la mezcla, vamos a pasar un poquito para acá y vamos a formar nuestras bolitas. Miren que ricas nos quedaron las bolitas energéticas de coco y dátil, las vamos a llevar a refrigerar unos 10 minutitos y ahorita los veo. Y así nos quedaron, la verdad quedaron súper ricas, muy dulces y aparte pues energéticas, nutritivas y bueno, espero les haya gustado y si les gustó no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!